Banda MS A ver, no la he oído, banda Vamos a hacer una reacción en vivo así Espontánea Vamos a ver qué pedo En algún lugar de México Está bien mafofo La neta yo creo que no importa el video, quiero oír la rola Qué cagado, güey, la neta Qué cagado ¿Por qué no agarra a un rock mexicano, güey? Como banda o algo así Lol A ver la lírica Son del juego los 141 Tras las almas del cartel saben que estoy Vamos fuerte los daqueros, sí señor Al cuidado del equipo y los demás Y el fantasma nadie sabe dónde está Hace guerra para conseguir la paz Pinche rola de cantina, la verga Siento que estoy en una pinche cantina de mala muerte, güey Corrido, güey, y pochingón Yo siempre he sido el tipo duro Por eso me comprometo A luchar por este equipo Súper interesante el video, güey Nomás andan recorriendo un pinche motel avanzado Misión nocturna, güey Así, bueno, ya, ya me aburrido ¡Gracias por ver el video!